Y bueno, vamos a ver esta triste realidad. Miren lo que me encontré. Yo Lider, MotoVlogs. ¿Qué tal, mis carnales? Espero y estén bien, carnales. Vamos a presentar las observaciones diarias en esta ocasión. En nuestro capítulo número 29. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo. Espero y sea de su agrado. Bueno, disfrútenlo mucho. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier crítica, pueden dejarla. Y si es que llegamos por ahí a regarla en una de esas observaciones, les voy a dar el chance de que me den unos mazapanes o de que me jalen las orejas. Pero bueno, carnales, ahora sí, observaciones diarias número 29. Vamos para allá. Corre video. ¿Qué tal, bandita? Elegí este primer clip porque es uno de mis últimos videos de la chuletona. Mi ex 250 Seite de Italica, una motito muy chula que lamentablemente tuvo que irse y que me dejó una muy bonita experiencia. Y muy chidos momentos a bordo de ella. Como por ejemplo este siguiente caso, donde ustedes mismos pueden observarlo y es que a la verdad está 250 Seite si roba miradas a lo bruto. Ya que no es la primera vez que varias personas le avientan esa mirada discreta para admirarla y contemplar su belleza. Como la miras, carnales, como que ni en gracia tu moto, o si tiene gracia. Pues no lo sé, pero a ver, a ver si se puede captar en esta otra cámara. Como es como admira la 250 Z, este carnalito. A mí se me hace una moto chula, una moto chida. Pero pues no sé. No sé, ahorita lo vamos a ver en edición. Digo, no, me le quedo viendo para que no diga qué onda. Así que bueno, carnales. Por una extraña razón, se desconectó el micrófono de la cámara. Pero mandamos saludos a este carnalito del transporte público. Gracias por chulearnos esta motito y aventarle esa miradita pispireta. Muy contento y todo, pero vamos a ver este panita. Y es que debemos de tener mucho cuidado si decidimos filtrar, porque nos podemos encontrar con algo como esto. Hay que respetar a los panitas que hacen su trabajo. Porque pues posiblemente podemos entrellevárnoslo o le podemos dar ahí un golpecillo. O mínimo, mínimo, pues podemos darle un sustillo. Y pues para qué, para qué hacer eso. Mejor darle chance, hacer las cosas bien, entendernos bien y seguir vuestro camino panitas. Solo es para tomarlo en cuenta y tomar sus precauciones antes de filtrar. Atención con esta siguiente situación. Pero dime tú qué es lo que hubieras ver hecho en mi lugar. Vamos a ver lo que ocurrió en Sejida con este objeto que está en el suelo. Lo levantamos y tratamos de darnos una pista a quien pudiese pertenecer. Cuando a lo lejos veo unos chavos que se esperaron y les hago la siguiente señal. Pues ahora sí que vamos a abordarlos a ver si es de ellos y entregarlos. Dándole un tiempo más, pero creo que sí es de esta muchachita el cel. Así que vamos a dárselo. ¿Buscas el celular? Sí. Acá se te cayó, se les cayó. Este no va. Sí es este, ¿no? ¿Cuál? Sí, ahorita se cayó. Ahorita se te cayó aquí. Sí, te estoy diciendo que se cayó. No, no. Yo pensé que venía por el celular. ¿Venías por el celular? Sí. ¿Venías por el celular? ¿Venías por el celular? Sí. Sí, a ver si no les falta algo más. A ver si no. Sí. Sale, sale. Creo hicimos la acción de la noche en esta ocasión y pues salvamos a esta muchachita y haber encontrado ese celular. Cuidado para la siguiente ocasión, mis carnales. Creo que a veces se ocupa un poco más de cajones de estacionamiento para los motociclistas, pero acá pues logramos encontrar un lugarcito. Van a decir, me voy a pasar hasta atrás, pero es para echarme de reversa. Listo. Creo que estamos dentro del límite. No debe de haber mayor problema. Pero el detalle no fue estacionarse, sino ver lo que encontramos después. Y bueno, vamos a ver esta triste realidad. Miren lo que me encontré. Ahorita que me eche para atrás. Bueno, a ver cómo está en cebra fría tonal. Y cuando vamos a salir, vamos a tener que subirnos a la banqueta. Y bueno, carnales, ahora sí. Ay, ya nos pusimos casco. Y encendimos cámaras. Y pues creo que ya duramos algún ratillo, nadie se asomó. Entonces, qué mala onda, ¿no? Que dejen el carro, dejen los vehículos. Pues así. En este caso, este Versa. En la cebra peatonal. Rayos. Y creo que el dueño, pues, no se apareció nunca. PRS 396B. Rayos. Ni modo, suerte, carnal. Esperemos. Y la chota, pues, no venga y te haga ahí una infracción, una multota. Pero bueno. Vamos. Muchas veces ponemos pretextos para realizar estas acciones. Es mejor evitarlas. Y que, la cachamos con las manos en la masa. Deja tú lo del casco. La señorita gira en esta rotonda, pero de qué forma. Vamos a acelerar un poco para ver si la alcanzamos. Pero la doñita se ve muy aletozona. Ay, señora. Bueno. Sin casco. Ahí, violentando un poquito la circulación de la Glorieta. Y eso. Bueno, tal vez sea novata. Tal vez sea primeriza. Hay que darle chance. Hay que darle chance. Ahí se va a ver en la cámara. Podría saludar. Podría decir, ¿qué onda? Pero bueno. Ánimo, espero. Y aprendamos pronto. Precisamente por eso son estas observaciones, ¿no? Para aprender todos de todos. Cosas. Agua, agua, agua. Agua, agua, hija. Agua, 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 agua. Agua, agua. Ay, no manches. Cuidadito, muchachita. la hice correr la hice correr la muchachilla pero creo que no se vio no se vio muy bien ahí al pasar ahí lo siento mi chaval mil mil disculpas mil disculpas muchachita este creo que pues yo si la alcance a ver pero no pensé que se fuera a lanzar que se fuera así a atravesar le ofrezco mil disculpas y pues si llega a ver el vídeo ya sabe que no fue con la intención ahora así que pues tratamos ahí de corregir el asunto nos esperamos y pues le dimos a final de cuentas el pase si me ven por las calles y los senderos ustedes saludenme carnales no lo duden levanten su mano y digan qué onda vato como mi carnalito que a continuación veremos muchos saludos mi braude espero y cheques las observaciones diarias de julie dermoto blog a continuación veremos un vídeo que me mandó mi amigo brandon chávez y pues observemos lo y ustedes mismos juzguen las acciones creo que aquí se tomó un respiro y se comió un pedacito de bolillo para el susto o tal vez estaba planeando una represalia pero díganme ustedes que harían número 1 reclamarle al enlatado número 2 romper espejos número 3 llegar a un acuerdo pacífico como gente civilizada o la número 4 y la que veremos a continuación que sería mover nuestra cabeza diciendo no y acelerando haciendo un cortecito mostrando esa molestia ya saben carnales y se los he repetido muchas veces hay que evitar las confrontaciones y los conflictos la andamos rolando en michoacán y al menos aquí en la zona de morelia no existe la verificación pero este carnal si se pasó hecha de chale viejo es de leña es de ocote a no manches si se pasó de lanza lo bueno es que acaba de verificación de lo contrario pues creo que no andaría circulando no creo que nos falta mucho nos falta mucho porque luego que luego no se aplica bien los reglamentos como como se debiera digo se nota luego luego cuando un carro solamente contamina como es el carro de mi carnal que pasamos ahorita que lo pasamos en vídeo entonces creo que ahí sí se merecería como una llamadilla de atención pues para que se ajuste lo necesario para que ese carro no contamine creo que creo que este carnal si se pasó de lanza si si exageró mucho ahí con la cuestión del humo pero bueno esperemos y la regla pronto para no contaminar pues tanto con nuestros vehículos comenzamos saludando a este carnal y luego encendemos las luces para estar más visibles hasta que miramos a esta parejita disfrutando de su tunder star 300 de la marca vento y procedimos a lanzarle ese saludito ¿qué onda mi morrita? saluditos a esa chica biker buena motillo, motillo custom pero saluditos ahora sí que mi estimadísima biker si llegas a ver el vídeo ya sabes te mandamos saluditos de aquí hasta de donde seas tu amor no se compara tu amor a plenitud me llena y me acapara acá traíamos a toda la actitud cantando y todo y nos topamos en las calles a nuestro amigo Brandon Chávez el chavo que nos mandó el vídeo de la 250 Z un saludito mi carnalito mi Brandon ya arreglaste la motito te mando saludos carnal creo que apenas te me saliste así como de imprevisto pero bueno creo que si te conocí y te reconocí por algo carnal por la poderosísima jondita cv bueno te mando saluditos carnal espero y veas por ahí el videito el short el reel el tiktok que vamos a armar con con este pequeño clip pero bueno este si puedo te etiqueto pero saluditos carnal que bueno que que ya estés bien entramos a poner un poquito de gas y seguir nuestro andar por las calles de la ciudad y nos encontramos con algo muy colorido que tal vez para muchos lo vean algo rarito pero a mí me encantó ese diseño y esos colores una verdadera chulada pero vamos primero a analizar todo nuestro entorno y escanear el territorio aseguramos guantes saludamos a los carnales moteros hasta que al final se mira a este chavo a bordo de una poderosísima navi y de eso que les contaba al principio del clip una navi es un casco rosita esta chido esta cool pues vamos a seguirlo a ver si podemos charlar un poco con este carnal esta chido tu casco man el casquito en cuanto anda es del cop el casquito en cuanto lo agarraste no me escuchaba traía música jajaja traigo audífono para escuchar ah, orale el casquito en cuanto te salió 1500 es del cop verdad si esta chido esta ahí en el crucero de salida charo ah ok si esta chidote gracias si es ahí conseguirnos uno jaja si si saludos a la machina y bueno carnales ustedes que opinan sobre el color de este casquito tal vez para algunos se vea muy femenino pero a mi me gustó, me agradó se ve chulísimo hice un rebase en este clip con la 250 Z pero creo que tiene cierto límite que no hay que rebasar para no forzar el motor y es que claramente iba a rebasar esta camioneta roja pero el carnal no se quiso dejar entonces aplique el turbo de esta moto jajaja pero creo que muy apenas y lo pude rebasar a la verdad su motor no me dio para más hay que tenerlo en cuenta cuando queramos hacer un rebase con la itálica 250 Z aquí claramente se ve como vamos a la par muy parejos sentí por un momento que debería frenar porque mi mortalica no daba para más pero al final si pude adelantarlo debo confesar que me sudó que me costó algo de trabajo a petición del público hacemos un pequeño acelerón a la chuletona fue de mis últimos clips con ella y pues a complacer a los chavitos saludos para estos carnalitos que piden una bufadita aunque la chuleta sea monocilindrica y de baja cilindrada saludos compitas no ruge no ruge tan machín pero bueno ahí le dimos una demo demostración le dimos un calesito del ruido que ejerce este potro de acero saluditos carnales y bueno carnales ahora sí que espero y la hayan disfrutado espero y se hayan divertido espero y que todos juntos hayamos sacado pues conclusiones y hayamos hecho conciencia pues de esto pásenle hay que darles chance también a las personas listo listo como les digo hayamos hecho conciencia haya sido un video realmente educativo realmente que nos pueda ayudar a mejorar pues como motociclistas pero también como peatones y también como enlatados así que se los dejo ahí está y ahora sí que nos vemos hasta la próxima en otro video más de este su canal yo leader motovlog ahora sí que nos vemos hasta la próxima chao chao me despido cuídense mucho hasta la vista baby let's go dónde as toda a la la a la Gracias por ver el video.